La ministra de defensa alemana Ursula von der Leyen ha negado la acusación del presidente estadounidense Donald Trump, el racista y misógino e ignorantísimo, de que Berlín debe grandes cantidades, así lo dijo, grandes cantidades de dinero a la OTAN y a Estados Unidos por la poderosa y muy costosa defensa de Washington proporciona. Pues no sé en qué defiende Estados Unidos a Alemania, Alemania tiene manos, no está manco, en fin. Esto lo informó el diario alemán Die Welt, no existe ninguna cuenta en la OTAN donde se registran las deudas, ha apostillado von der Leyen. Donald Trump dijo Alemania tiene que pagar a Estados Unidos por la poderosa y muy costosa defensa que le proporciona. La ministra ha lamentado que el racista mencione solo las aportaciones de la OTAN de los Estados Unidos miembros del bloque militar. El gasto en defensa también va destinado a las misiones de paz en la ONU, a las misiones europeas y a nuestras contribuciones en la lucha contra el Estado Islámico, ha afirmado von der Leyen. Lo que todos queremos es un reparto de la carga y ello requiere un concepto moderno de seguridad. Ello no solo pasa por la modernización de la OTAN, también por la de la Unión Europea en el ámbito de la defensa y por las Naciones Unidas. Y lo que debería de pasar es quitarse de la hipócrita a Donald Trump y ponerse a leer libros de historia de Estados Unidos y darse cuenta que todo eso ha sido simplemente una cortina de humo para posicionarse globalmente y poner a su ejército donde ellos se les antoja. 2% del PIB para la OTAN El objetivo de la OTAN establece que sus Estados miembros dediquen hasta el año 2024 el 2% de su PIB a defensa. Hasta la fecha, solo cinco países han logrado esta meta, incluido Estados Unidos. Alemania actualmente aporta alrededor del 1,2% del PIB al presupuesto del bloque. Merkel aseguró que Trump, en su reciente encuentro en Washington, que trataría de aumentar el gasto de defensa, según el compromiso adquirido por Berlín con la Alianza Atlántica. Este sábado, el racista publicó en su cuenta de Twitter que Alemania debe a Washington y a la OTAN grandes cantidades de dinero por garantizar su seguridad. Como ya vimos, no le quiso dar la mano y ahora vemos sus declaraciones, pues todo concuerda. Donald Trump no odia a los mexicanos ni a los latinos. Donald Trump odia a todo el mundo. RH Noticias